¿Qué es la historia de RetoMD? Y pasarnos con lo que constantemente vamos cambiando aquí dentro, que llamamos Medicina 3.0 y nos encantará discutir con todos ustedes. Y pues aquí está presente el doctor Uri Torruco, socio fundador de Reto, creadores de RetoEnarm. Y el doctor Jorge Fernández, socio de Mellow, yo director general de Mellow, quienes somos los creadores de la marca RetoEnarm hace un poquito más de seis años. Y para hacerlo pues súper rápido, por ahí andará tras bambalinas el doctor André Tapia, hoy corneólogo, segmentólogo, que en el 2015 se acercó conmigo para decir, oye, hay una oportunidad de hacer una página de internet para estudiar para el Enarm. Bueno, en ese entonces Mellow, que es la empresa detrás de Reto, ya nos dedicábamos a hacer desarrollo de software para corporativos y pymes. Y pues vimos la oportunidad de co-crear RetoEnarm de la mano de André. Él había ido, si no me equivoco, fue el octavo a nivel nacional en el Enarm 2015. Y había estudiado de la mano de su querido amigo y mentor en ese entonces, Uri Torruco, aquí presente. En 2021, de la mano de un laboratorio oftalmológico farmacéutico, vimos la oportunidad de crear un primer proyecto para residentes y especialistas, que fue el reto oftalmo, que lo lanzamos en abril del año pasado. Y este año lanzamos ya Reto Dermatología y Reto Cardiología como proyectos para empoderar y ayudar a los residentes y especialistas jóvenes de México. Y poco a poco, pues de otros países de habla hispana. Hace un año, quizás un poquito más de un año, conocí al doctor Jorge Fernández, aquí presente. Hoy socio de Melo, director médico, quien coordina todos los médicos junto con Uri. Y pues le cedo la palabra, Jorge, si quieres presentarte un poquito de tu trayectoria y luego tu Uri. Claro, sí, muchísimas gracias. Y gracias a todos por estar aquí, a todas, doctores, doctoras. Pues sí, yo soy el doctor Jorge Fernández, estoy como director médico por acá. Y soy médico general. Tengo un fellowship por ahí que hice en Estados Unidos, pero realmente a mí me encanta decir que soy médico general. Porque creo muy firmemente en el valor del médico de primer contacto para llevar a cabo y para poder realizar la medicina que todos queremos. Entonces, me gradué hace ya 11 años de la carrera, que recibí mi título. Y pues nada, a partir de ahí empezó un camino de decidir, hablaremos un poquito de eso, de decidir no hacer la especialidad por convicción profesional, por convicción personal. Y empezar a emprender, a aprender modelos de medicina mucho más centrados en la salud, mucho más centrados en el primer nivel. Y pues con toda esa combinación de cosas, empecé a apasionarme por la educación médica. Al ver que había muchas cosas en la carrera que no me habían enseñado y que me encantaba aprender. Entonces, así es como llego aquí, a Melo, a Reto, a formar parte de este gran equipo que nos enfocamos en, desde hace muchos años, como saben, en apoyarlos para presentar el Enarm. Y a partir de este mes, no solo para presentar el Enarm, sino también para desempeñar otras competencias como profesionales. Pero bueno, ya hablaremos de eso en un ratito. Y pues este soy yo, así breve. Doctor Torrucón, desde Veracruz. De Jalapa, Veracruz. Repórtese. Bueno, yo soy médico internista, infectólogo y tengo una maestría en Educación en Ciencias de la Salud. La medicina interna y la infectología las estudié en un instituto nacional, en el Subirán. Y por ahí del final de mi residencia en medicina interna, una persona que estaba haciendo un curso de preparación para el examen nacional, me invitó a participar en su curso, ahí en Morelia. Yo soy de Morelia. Y dije, esto lo tenemos que hacer nosotros, pero que sea nuestro. Lo planeé con tres amigos, ellos estaban haciendo la especialidad, pero mi especialidad de infecto era más cortita. Y entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer yo. Y ellos seguían estudiando mientras yo ya tenía que rascarme con mis propias uñas. Y creo que es como el eje de todas las decisiones que eventualmente tomamos los que nuestros papás no nos mantienen. Es buscar la forma de subsistir, ¿no? Y el año que yo terminé la residencia de infectología me invitaron a formar parte de un convenio entre el Nutrición, o sea, el Subirán y Sencida, para educar médicos generales que atienden personas con VIH en consulta externa. El programa en su momento se llamaba Educación Médica en VIH, EduMedB. Y yo siempre tuve atracción por la educación médica. Yo soy profesor de médicos desde que era instructor de laboratorio en la Facultad de Medicina en 1999. Entonces, pues tengo mucha experiencia, 24 años siendo profesor de médico. Y siempre me había atraído, pero pues lo que siempre hacemos los profesores es enseñar empíricamente. Y dije, quiero saber hacerlo, no solo hacerlo. Y entonces estudié la maestría. Y la maestría en Educación en Ciencias de la Salud me la dieron en la UNAM. Entonces eso dio pie a que yo pudiera hacer, en su momento, el curso de preparación para el examen nacional, que fue muy exitoso durante varios años, hasta que me mudé a la ciudad de Jalapa. Y en ese inter, un egresado me invitó a participar en el reto. Hicimos reto en hace ya 12 años. ¿No? ¿9? 2015. Ya vamos por el noveno. Y RECIMED, que es el grupo de educación médica, para las residencias médicas, tiene 12 años. ¿No? Y pues ya, ya somos puro ENARM. Y eventualmente aprendimos, supongo que esto hablaremos después, que enseñar para un examen no es enseñar. ¿No? ¿Qué te llamó la atención después de X años en educación médica? ¿Qué viste de interesante en hacerlo, pues, empaquetarlo en una aplicación móvil hace 8 años? Sí, eso yo lo tenía un poco pensado. Y de hecho, pues, el modelo educativo del curso de ENARM que nosotros dábamos y que todavía damos, es mixto, es multimodal, es presencial, es en línea, es con una plataforma, etc. Dije, bueno, esto hay que hacerlo. Pero la verdad es que no pensaba que fuera un app la forma correcta. Y la otra es que es un chorro de trabajo. Entonces, cuando llegó André y dijo, pues, hagámoslo, yo dije, sí, pero yo no. No tengo tiempo. Y entonces fue cuando echamos manos a la obra a todos los que funcionábamos en aquel entonces. Así sí, en equipo sí. Incluyendo la doctora Alma. Así es, Alma Callado. Y muchos de los colaboradores alguna vez fueron mis alumnos. Entonces, pues, es una comunidad de conocimiento médico. De acuerdo. Jorge, ¿y tú, Jorge, qué te llamó la atención hace un año? Siempre lo platicamos románticamente. Te convencí, te convencimos de unirte a Melo, a Reto. ¿Qué te llamó la atención? Y sin pelos en la lengua. No, al contrario, o sea, a mí, para mí fue una suerte como convencerlos de que yo era bueno para algo. Pero, como les decía, o sea, y esto lo cuento mucho porque, o sea, no para como enaltecerme de ninguna forma, sino porque, pues, yo en el servicio social decidí que no quería estudiar una especialidad. Y lo hice porque quizá, y si les parece, se identifican con eso, me encantaría saberlo aquí en el chat. Pues en el servicio te das cuenta que la medicina que estudias sirve para resolver una parte del problema que es la enfermedad de un paciente, ¿no? O sea, los medicamentos ayudan a gestionar ciertas cosas, pero de pronto la gente, pues, no sabe qué comer, no sabe cómo vivir. Y por más medicina que les das, de pronto ves que, pues, como que hacen falta más cosas que involucren el cuidado de un paciente. Y ahí me empecé a interesar por la respuesta, pues, de qué más, ¿no? O sea, ¿qué más era lo que hacía falta? Y ahí me empecé a encontrar que, pues, lo que hacía falta para, para como tener un modelo 360 de atención para mis pacientes, pues, eran habilidades mías para educar a mis pacientes. Era saber cómo integrar otras áreas del cuidado de las personas, como quizá estilo de vida. O sea, y quizá para quienes están aquí hoy esto es muy natural, pero cuando yo estaba en mi internado en el 2011, hacía tres años que habían salido las primeras guías clínicas de la AHA, donde se hablaba de estilo, de medidas del estilo de vida para tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? Y, o sea, imagínense, eso era como, pues, así, salía como eso y no te decían nada más. Entonces, en aquel momento, exacto, ¿no? Como, pues, cada ejercicio que coma bien y tú decías, ah, ok, ¿y qué es eso, no? O sea, entonces, como que, como que ahí me empecé a dar cuenta que, pues, realmente había más que aprender acerca de la salud y no solo de la gestión de la enfermedad. Entonces, nada, estudié un fellowship de medicina integrativa en Estados Unidos, que básicamente es una aproximación a eso, ¿no? O sea, como, como promover la salud de las personas, además del cuidado farmacológico. Y me encantó, me encantó un buen, pero más allá de quererlo practicar, me encantó como algo que quería compartir con mis colegas, ¿no? O sea, yo empecé a trabajar mucho con médicos que cuidan a personas con enfermedades crónicas, a colaborar en educar a sus pacientes, en integrar planes de tratamiento junto con nutrición, junto con psicología, etcétera. Y me daba cuenta que cuando los médicos, de nuevo, esto es hace 12 años, ¿no? O sea, empezaban a trabajar así en equipo y empezábamos a crear como este modelo integral para los pacientes. A los pacientes les iba bien y los médicos nos sentíamos mucho más satisfechos de lo que estábamos haciendo. Entonces, pues la verdad es que empecé a decir, oye, o sea, yo quiero enseñar, quiero como compartir esta visión de la medicina, de la salud. Y, pues, por mucho tiempo yo estuve por mi cuenta intentando implementar modelos de cuidado crónico en clínicas como consultor y en muchas otras startups y demás proyectos. Y, pues, así fue que te conocí, Carlos, que conocí al equipo de reto y empezamos a hablar de cómo ya llevaban años educando para el Enarm, pero con esta cosquilla de lo que decía Uri, ¿no? Que, pues, sí, educar para un examen es una cosa, pero enseñar medicina es otra cosa. Y entonces empezamos a decir, oye, pues, queremos una siguiente etapa de reto donde eduquemos más allá, donde eduquemos como en competencias, donde traigamos modelos educativos que, aparte, nos enseñan a ser doctores, ¿no? Y eso me emocionó mucho y, pues, me encanta. Y por eso es que creo que hicimos buen match y estábamos aquí. De acuerdo, doctor. Y, pues, yo, de formación, estudié finanzas. Nada, ¿no? La curiosidad y la perseverancia y el gran equipo de médicos y de todos los integrantes de reto es lo que nos ha impulsado a seguir por acá. Pero definitivamente con reto en arm, algo que fue llevándonos y motivándonos cada vez, pues, era una de entrada, entrar a ver nuestros queridos analíticos, ver mil y cachos médicos estudiando a las 11 de la noche, sábados, domingos, martes, el hacer estudios para evaluar como qué tanto aumentábamos las probabilidades de pasar a entrenar. Pero yo creo que ya fue hace poco más de dos, tres años que vimos la necesidad de decir definitivamente tenemos que llevar a los alrededor de 210 mil médicos generales del país a entender que el ENAR no es el único camino. Todos los octubres recibíamos muchos, muchos correos de agradecimiento y felicitaciones por reto ENAR. Y yo siempre decía como, la realidad, pues, como una de las cosas que hemos platicado mucho fue esa inspiración que para mí como fundador de reto fue mis diálogos con mi pediatra que casi casi era mi terapeuta durante toda mi niñez. Y yo decía como, qué increíble ser médico. Hace dos, tres semanas estaba platicando con un médico general y estaba acabando de, hace dos meses, tú a su segundo hijo. Y decía, no, pues, estoy muy frustrada, no sé qué hacer, no sé si hacer el ENAR, no sé si hacer una maestría, tal. Y yo le contesté como, hagas lo que hagas, ponte a dar consulta ya, ¿no? O sea, tu tiempo es la cosa más valiosa del planeta y tu relación con los pacientes es algo que todos, todos, como pacientes, debemos de agradecer, ¿no? Y tú lo sabes, Jorge, como en Melo siempre empujamos a que los médicos que colaboran con nosotros, pues, nunca se olviden de la consulta, de la parte quirúrgica. Y entonces el entender que hace dos, tres años que hicimos el cortometraje de Resiste Residente y ver la polémica que causó, ¿no? A la fecha seguimos recibiendo correos de apoyo. El jueves que tuviste la conversación con el doctor Andrés y Mauricio era como, hay tanto que ayudar y a la vez tanto que recordarle a los médicos o médicos en formación lo importante que son para nosotros como pacientes. Y además que no se les olvida que también como médicos son pacientes, ¿no? Que hay muchísimas oportunidades y muchísimas necesidades en el sistema de salud. Y a mí siempre que me preguntan, ¿cómo qué cambiarías el sistema de salud? Yo contesto que el sistema educativo, ¿no? Porque creo que hay demasiadas, demasiadas trabas en ese embudo, desde poder estudiar medicina hasta el ENAR o cualquier bemol alrededor de la carrera académica de un médico en formación. Y para ti, Jorge, seguramente en la práctica o en el día a día, inclusive hoy en una reunión, te preguntó el gerente como, ¿y tú qué especialidad eres? ¿Eres oftalmólogo? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? No, no manches, en 12 años ya perdí la cuenta, o sea, y quizá también le pasa a quien está aquí, o sea, como que tenemos esta cultura social de, tú sí, ¿no? Eres doctor, ay, tienes especialidad, obvio, porque si no, como que no hiciste nada, ¿no? Y eso es algo con lo que siempre, bueno, no siempre, o sea, obviamente yo también tuve mi etapa donde ser especialista era lo mejor y como que no había otro camino, ¿no? Pero la realidad es que poco a poco, como te digo, o sea, sobre todo cuando empecé a estudiar esta medicina más central en la salud y estudié, me acuerdo que leí un paper, que no sé si han leído, que se llama El reporte Flexner 100 años después. No sé si alguien aquí está familiarizado con El reporte Flexner, está una conversación, pero el punto es que ahí aprendí cómo es que se había estructurado el sistema de educación médica para enseñar a los doctores a hacer, pues básicamente, algo así como, pues como especialistas en enfermedad y en biología, pero no en cuidados de salud y de personas, ¿no? Y ahí fue cuando dije, wow, o sea, como que yo aprendí otra cosa, o sea, como que no aprendí a cuidar a las personas, yo aprendí enfermedades y aprendí medicamentos, pero el cuidado de las personas es otra cosa. Y por eso fue que me interesa en eso, pero sí, o sea, y entre más estudias salud, más te dicen, o sea, más te dicen, el primer contacto, el primer nivel de atención es la columna vertebral de cualquier sistema de salud sano, ¿no? Y en cualquier cuidado de un paciente crónico requiere un médico de primer contacto, y hoy en México, pues es, o sea, y está bien, o sea, yo no tengo nada en contra de eso, o sea, hay mucho primer contacto en manos de los médicos internistas, pero los médicos generales pareciera que no pueden hacerlo, ¿no? O sea, como que, es como, pues, médico general, ah, bueno, y luego, ¿qué vas a hacer, no? Es como, pues, no, o sea, con eso me basta. ¿Y cómo fue que decidiste el fellowship en integrativa, doctor? Pues eso fue, eso fue un viaje un poco personal, o sea, primero lo del servicio social, que te decía como, de pronto, pues te llega una mujer con diabetes que tiene 40 años y tiene diabetes hace 10 y ya está en momento de requerir insulina, pero en tu refri de tu comunidad ahí en San José del Valle, en Nayarit, que aparte le dicen en el hospital a ese centro de salud porque tiene dos camas de observación, pero en realidad tienes una ampolleta de insulina en el refri, ¿no? Y lo único que puedes hacer a esta mujer es seguirle recetando metformina porque ella no puede conseguir la insulina. Y entonces, pues, pues lo que yo vi fue como a ella, y me acoso, un hombre perfecto. Pues era metformina, metformina, y pues obviamente no resolvíamos su problema, no había insulina, ella no tenía para comprarla, y yo solo le decía como, pues, metformina y come bien, y ella no me sabía decir qué es comer bien. Y de verdad, a lo largo de un año, un día llegó ya sin un dedo del pie, y casi al final de mi servicio social llegó ya con una amputación del miembro pélvico. Y fue muy frustrante, o sea, como decir, ¿por qué no tengo nada más que hacer que recetar más medicina y más dosis? O sea, ¿por qué no aprendí otra cosa? Y no es que fuera mi culpa, es que no lo había aprendido. Y además, yo meditaba ya desde hacía tres años, porque aprendí a meditar por las áreas del destino. Ojo, yo no soy religioso ni nada, pero aprendí mindfulness por cosas de la vida, y me empecé a dar cuenta que la distimia, que era el diagnóstico psiquiátrico en el que yo vivía desde que hice la carrera, pero nunca me dijeron qué hacer para tratármela, me di cuenta que estaba controlada con esta práctica de mindfulness. Entonces, pues sospeché que quizá había otras cosas en cuanto a lo que significaba vivir con salud que podía aprender. Encontré un libro que se llama Integrated Medicine del doctor David Backel, donde básicamente te enseña cómo implementar medidas de estilo de vida, de suplementación, de nutrición, para el tratamiento de distintas enfermedades crónicas. Y lo empecé a aplicar. Ahí en mi pueblo empecé a recetar pues a mis pacientes, ¿no? Como, oye, pues come muchos nopales acompañado de tu comida, porque eso regula los niveles de glucosa postrandial. Empecé a ponerle ayuno a mis pacientes hace 12 años, o sea, antes de que estuviera tan de moda como está hoy, ¿no? Empecé a hacer ayunar a gente en San José del Valle, Nayarit, y empezó a funcionar. Empezaron a tener ciertas mejorías. No les voy a decir tampoco que resolví los problemas de salud de la comunidad, pero me empecé a dar cuenta que había más, ¿no? Que había otras cosas, aparte de la intervención farmacológica, que hacía que la intervención farmacológica funcionara mejor. Entonces, pues leyendo este libro, ahora les pongo el título, doctora, con mucho gusto. Les dije, guau, pues si hay un libro de esto, esto se tiene que enseñar en algún lado, ¿no? Y pues esa curiosidad de dónde aprendo más, dónde aprendo más, que creo que todos como médicos tenemos, me llevó ahí al fellowship en la Universidad de Arizona. Gracias, doctor. Uri, ¿tú por qué te entercaste como para la medicina interna y luego por qué infecto? Infecto porque dice un amigo que es súper especialista también que la primera decisión médica se toma con el corazón, con la motivación y a medida que vas creciendo se vuelve una decisión con el bolsillo o más práctica. Para mí fue por especializarme en algo, ¿no? Por especializarme en algo. Y la otra que también espero que cuando estudien la especialidad, los que estudien la especialidad lo hagan con motivaciones más internas, ¿no? Yo tenía muy buen éxito como médico general, pero un día me aburría, me enfadaba, yo no quería hacer eso. Y luego otro día dos pacientes me llegaron, yo ya no sabía qué hacer con ellos, fue extremadamente frustrante para mí, entonces dije, yo tengo que saber esto. Y pues dije, medicina interna, ¿no? Quería saber más de lo que podía. Y ahora, de todo modo, sigo igual. Sigo teniendo pacientes que no sé qué tienen, no sé qué hacer con ellos, solamente ya estudié más años, ¿no? Y me da risa porque la situación económica siempre ha sido mejor, pero sigo teniendo necesidad que no cubro, ¿no? Y cuando las cubro sigo sintiendo necesidad de ganar más, ¿no? Entonces, eso sí está muy, por eso vale la pena hacer el alto en el camino, ¿no? Y hacer las cosas porque te gustan, o sea, hice efecto porque yo quería ser un gran médico general y luego ya que fui médico general me sentía bueno, me di cuenta que no era tan buen médico siendo médico general, tan buen médico como me hubiera gustado a mí ser. Y luego ya siendo internista lo mismo, no era tan buen internista como me hubiera gustado ser y entonces dije la única forma de llegar ahí es siendo especialista, subespecialista y hice el efecto. Además, para mí fue todo un show porque siendo internista de un instituto nacional, la verdad es que difícilmente dices que, o sea, estás muy bien preparado, ¿no? No obstante, es más y ya la educación médica fue una cosa que yo me debía, tenía años queriendo hacer algo no médico y que cosa no médica pues me iba a ser un escritor, acabé siendo educador médico y además que seamos realistas, es algo que yo le digo a todo el mundo, todos siempre hemos sido profesores de alguien, todos hemos sido profesores de alguien, es natural, es este propio del humano ser profesor de otros, el médico mismo es profesor, lo que pasa es que lo hacemos sin saber o peor aún, lo hacemos con lo que creemos que sabemos y como nos enseñaron y ese es el más grande error, queremos repetir modelos caducos e inconsistentes y equivocados y pensamos que eso es lo correcto porque nunca hemos estudiado algo y deberían de ver que equivocados estamos, ya quise la maestría y dije bueno no podía estar loco pensando diferente y claro la educación es otra cosa no es eso que dice la residencia médica más bien aprendes a pesar del método educativo de la residencia médica Sí, de acuerdo Sí, yo creo lo que bien mencionas como ese punto de reflexión siempre vamos a querer más siempre vamos a saber que no sabemos todo entonces creo que justo es una de las cosas que más nos deberían de inspirar de algunos otros países como esta educación médica continua y los motivadores tanto de los profesionales de la salud como del mismo sistema y hablando del querido en arma Uri por supuesto quién sabe sin entrar a mucho detalle si es el mejor examen que puede existir hoy en día para las necesidades de nuestro sistema de salud pero y solo tú recomendaras cambiar algo del enano qué recomendarías a ver a ver si queda bien porque creo que está medio en conexión ustedes me dicen si algo sale mal perfecto adelante sí el yo creo que difícilmente tendríamos otro método que no fuera el examen nacional es decir un examen no escrito pero un examen que simula un escrito un examen de conocimientos de casos hipotéticos ya sea en línea o en presencial que se aplique una vez al año y que evalúe a 50.000 cualquier otro método que no sea ese es demasiados gastos y recursos imagínate mejor forma de evaluar un médico cómo se desempeña como médico es viéndolo atender pacientes en algún punto del examen para ser especialista en Estados Unidos hay unas simulaciones donde se hace esto y se evalúa y claro que es mucho mejor instrumento pero imagínense eso repetir además es un país que tiene que cada día nos da pruebas de tener una forma de hacer trampa pues depuradísima entonces difícilmente el examen va a dejar de ser examen y difícilmente va a pasar a ser un proyecto de evaluación de médicos haciendo su trabajo lo que sí puede mejorar es que las preguntas estén bien hechas que esté mucho más claro el constructo que se evalúa es decir el constructo es como esta cosa que queremos evaluar que en este caso es el buen médico general mexicano ¿no? este otra cosa que y ese constructo por ejemplo los que han hecho los que pertenecen a la UNAM o que hicieron un examen en la UAM o en el Politécnico hay una guía de estudios que tiene enlistado perfectamente perfectamente qué es lo que te van a preguntar y qué tienes que saber y a qué nivel así perfectamente y hay muchos exámenes de esa naturaleza en otros países no muchos pero algunos unos 6 o 10 que tienen eso perfectamente definido te dicen te vamos a preguntar cuál es el tratamiento indicado en una persona con obesidad y diabetes tipo 2 y y la justicia numérica ese es como el otro punto ¿cómo pueden creer que tú le dices al tú sabes que te van a preguntar diabetes tipo 2 en gente con obesidad ¿no? y pero te hacen el examen en 6 días distintos es injusto que al que le hacen la pregunta primero le hagan exactamente la misma pregunta al final por tanto no la hacen nomás se la hacen al primer grupo o al segundo o al tercero y el resto de veces que lo preguntan se pregunta con palabras diferentes y con dificultad diferente lo cual es extremadamente injusto para el que le toca mayor grado de dificultad entonces para mí la fácil la fácil de nacional sería que se hiciera el examen a todos el mismo día o como ya se hizo antes a un grupo que va a lo quirúrgico el mismo día un grupo que va a la mesa interna otro día etcétera o sea más justo ¿no? y tal vez algo que esté en progreso y ya saben que en nuestro país todo se tira de la mesa cada 6 años ¿no? sin importar qué pasó los 6 años previos lo 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 último es que todo este en curso ¿cuál es la mejor forma de hacer que estos médicos que están cursando la especialidad sean útiles para lo que están estudiando mientras están estudiando pero que también logren sus objetivos ¿no? entonces y aquí si va una que nadie nunca les ha dicho pero ya se lo dijimos una vez el ENARM no tiene ningún secreto yo me acuerdo mucho cuando estudié para el ENARM hace 21 años este 21 años ya yo había que decían no abajate este libro este es que luego que se roban las preguntas se puso muy de moda un grupo de colombianos que metían la gente a un hotel y que se memorizaban el examen en fin este y yo me preocupaba porque ni tenía dinero para pagar eso ni sabía exactamente qué curso tenía que tomar ni nada yo lo único que tenía era que estudiar y estudié y es el mismo truco que le pido a todos estudien y ya obviamente si estás mejor orientado pues estudias mejor por eso tenemos una empresa que eso se dedica a orientarnos porque hay un montón de gente utilizando dinero tiempo y quitándoles el dinero y su tiempo creo que perdimos a Uri ya volví ya volví ya volví pero ¿en qué se quedaron conmigo? ya ibas a hablar más feo de nuestros competidores pero olvidémonos de ellos pues Jorge en lo que Uri estabiliza su conexión te te pues hemos venido hablando inspirados de diferentes médicos por distintas latitudes que es la medicina 3.0 y en Melo pues hemos hablado de esta de esta melootopía este sistema utópico de cómo debería de funcionar la medicina partiendo desde un desde una locura que va a recordarnos la importancia del medio ambiente el recordarnos la importancia de la sostenibilidad en las ciudades pero el médico como lo decía hace rato o el profesional de la salud sigue siendo este este rol extremadamente importante como lo decía Uri que tiene que ser docente que tiene que ser investigador que nos ha demostrado claramente como el lado necesario para el tema de pandemias lo que representa un médico de primer nivel en la cantidad de consultas pero hablando de la medicina 3.0 el médico como como lo podrías definir tú en este ideal y aquí este es como de los temas que ya aquí es donde me empiezo a apasionar porque justamente yo creo que y a muchos nos pasa ¿no? o sea como que sea que pases el Enarm o no o lo hiciste o no lo hiciste pero ya cuando empiezas a enfrentarte a la vida clínica pues te das cuenta de esto ¿no? o sea como que como lo que dice Uri o sea pues hay muchos pacientes a los que no o sea siguiendo el librito como nos dicen en la carrera muchas veces me acopo mucho esta frase ¿no? o sea que los pacientes no leen los libros y esto es que o sea estoy haciendo lo que tendría que hacer lo que dicen las guías lo que dice el artículo que leí y no jala ¿no? y entonces pues hoy están naciendo estos modelos pues por un lado ideológicos por otro lado científicos y de atención a la salud que muchos estarán aquí familiarizados con la medicina 4P ¿no? y y a mí me gustó me ha gustado mucho como hablar de la medicina 3.0 que creo que lo engloba las 4Ps y lo complementa pues hablando de esto o sea de de que hoy en día estamos por fin en la en un momento de la historia donde tenemos la capacidad tecnológica y yo creo que humana también o sea también tenemos mucho estudio sobre el humano para llevar a cabo una medicina que sea extremadamente proactiva o sea y me encanta este término o sea como como que no sé tenemos hoy en día la ya estas guías que nos hablan de prevenir riesgos para enfermarles a 10 años pero pero hay modelos médicos que hoy proponen decir no o sea empecemos a prevenir lo que va a ocurrir en 30 años en 40 años porque porque ahí es donde empezamos realmente a evitar la enfermedad y por un lado eso y por otro lado estamos viendo o sea como esta medicina muy proactiva muy centrada en la persona en su salud y que involucra al paciente o sea cuando tú quieres realmente mantener a la persona sana no se puede hacer sin involucrar al paciente y entonces esto esto nos plantea una relación médico-paciente distinta nos plantea un modelo de consulta diferente una serie de habilidades interpersonales del doctor distintas a las que nos nos enseñan normalmente y entonces por un lado tienes como esta parte como les digo de conocimiento médico pero aplicado muy tempranamente y luego tienes esta parte como de inteligencia interpersonal muy útil muy muy empoderante nada paternalista como muchas veces aprendemos y además tienes hoy y por ahí quizá alguien estuvo acá hace unos meses que hicimos un live sobre inteligencia artificial tienes todas estas herramientas que te pueden ayudar a realizar estos ideales de una medicina muy personalizada muy proactiva muy guiada en datos entonces esto este es el o sea creo que estas son las competencias que el médico del futuro y el futuro digo hoy ya el futuro que es ahora debe nos gustaría enseñar y nos gustaría que tenga y a mí son las que yo busco cultivar día a día para tener una mejor práctica de acuerdo doctor y y qué consejo en base a esta medicina le darías a tu a tu y yo en el servicio social ahí en en la clínica en el hospital que estuviste en el hospital de San José del Valle pues la verdad es que híjole o sea le diría que hay que ser paciente o sea a veces salimos de la carrera y ya queremos saber todo ya creemos que sabemos todo al menos yo y pues no o sea la verdad es que el conocimiento se va adquiriendo y adquieres mucho en la carrera sin duda pero pero la aplicación del conocimiento es otra cosa ¿no? y y eso se va se va se va adquiriendo poco a poco la curiosidad o sea nunca dejar de aprender y y muchísimo buscar apoyo en otras personas buscar apoyo en otros profesionales o sea las personas que están haciendo lo que tú ves que te encantaría hacer y a lo mejor no son médicos que practican a lo mejor no son especialistas ¿no? o sea yo me he acercado a muchos médicos que son financieros o que son abogados o que son dueños de negocios de startups de salud o sea acercarte a ellos siempre hay un profesional dispuesto a ayudarte a orientarte a decirte oye por aquí a lo mejor quieres abrir un negocio y no sabes cómo ¿no? a lo mejor te interesa el derecho médico que es toda una materia no sabes cómo hacerlo o sea buscar a quienes a quienes están ahí afuera ya haciendo eso que tú ves que quieres hacer o que ya son ese médico que tú quieres ser y pedir apoyo o sea yo siempre estamos dispuestos a ayudarnos y pues obviamente aquí parece comercial pero realmente es como conectarse al reto MD a mí me hubiera encantado que hiciste un reto MD hace 12 años ¿no? o sea como un recurso que me enseñara a saber de negocios a saber de finanzas a saber de contabilidad a saber de administración a saber de de inteligencia interpersonal ¿no? que es lo que buscamos este es el tipo de competencias que vamos a estar buscando pero es eso complementar tu práctica América no solo sabiendo medicina sino aprendiendo otras cosas porque medicina ya la sabes hay que aprender todo lo demás de acuerdo doctor y yo me quedo mucho con esta querida palabra curiosidad la ningún ningún plan de carrera ningún sistema educativo universidad privada pública con los recursos que tenga va a lograr cambiar un plan de estudios tan rápido como está cambiando la medicina entonces yo creo que un profesional de la salud y saliéndonos de que ojalá algún día tengamos reto enfermería reto odontología sin esa curiosidad como como médico creo que es complicado entonces hay que encontrar esas formas de encontrar la curiosidad y yo justo creo que pues por los médicos para ustedes dos André todos los médicos que colaboran y han colaborado en Melo como que siempre ha sido una característica increíble esa curiosidad y ese atrevimiento a buscar al rockstar que siempre es ponente en los congresos o que es el jefe de enseñanza o que es famoso en Twitter o que da un curso de salud digital o que tiene una empresa entonces pues como bien lo decía Jorge y lo mencionábamos en un inicio pues publicamos el correo cocreando arroba retomd punto com es un correo que nos llegará que nos llega ya a Jorge a Uri y a mí y seremos los más felices de de abrir las puertas que que podamos como decía Jorge pues viene todo este plan ya aquí Fernando también nos preguntaba de temas del MIR si efectivamente lanzaremos ya casos clínicos y toda la herramienta de estudio para el MIR ojalá en en pocos o algunos meses contenido para los STEPS o para algunos otros exámenes de especialidad en el mundo que veamos relevantes pero pues justo lo que más queremos con retomd es el el abrir esas otras puertas no solamente ser especialista Uri te 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 nos fuiste pero pues hablando de estos cambios tan tan rápidos en la medicina en la educación que que consejo le darías a a ese Uri en servicio social hace tantos años antes de haber hecho el ENAR que que le hubieras recomendado Tienes minutos Estás no te escuchando Listo que se lo lleve con calma y el camino correcto es ese que se ve ahí ¿no? y y el mío fue como más convencional ¿no? pero hay un montón de gente que ha tomado caminos no convencionales Jorge es un ejemplo pero tenemos gente bastante brillante que ha tomado caminos no convencionales y bien ¿no? y y que siempre que puedan porque a veces uno no puede nosotros somos bien poquitos los privilegiados para tomar decisiones arriesgadas ¿no? a unos no nos sale una decisión y nos quedamos en la en la basura ¿no? sin tener que comer sin tener donde vivir este pero creo que va a sonar feo en este en este punto tan optimista que traemos pero si realmente es lo suyo la medicina síganle síganle y les va a ir bien y ahora hay muchas más herramientas que antes y eso hace la vida más sencilla no más difícil y y también tiene que ver con una decisión personal de llevar la vida más este o menos complicada ¿no? y y atrévanse a cuestionar lo que hasta ahorita les han dicho que está bien porque ya sabemos que no está no estuvo nada bien como estuvieron las cosas antes toda esta gente que dice cómo deben de ser las cosas lo más probable es que haya haya dado origen a todo este caos que tenemos ahorita de cómo no están bien las cosas ¿no? y y hay muchos recursos hoy día y hay muchas oportunidades y si les gusta la medicina éntrenle y si no les gusta también está bien decir no me gusta no tengo lo que se necesita porque sufren mucho y eso también me ha tocado presenciarlo la gente sufre mucho padece lo que lo que le da de comer si lo padecen no no lo hagan hagan otras cosas este que padezcan menos ¿no? porque también es cierto hacerse cargo del sufrimiento ajeno es un rollo muy complicado ¿no? y afortunadamente y bueno y el mundo va en el sentido contrario cuidar el sufrimiento de otros evitar que la gente sufra menos eso no se hace en este mundo es casi hasta ridículo que en un capitalismo tardío como el que tenemos la gente quiera hacer que los demás estén bien y entonces cada vez se va a sentir más raro esto a lo que se dedican pero si se dedican a esto está bien chido se necesita gente como ustedes y hay gente como ustedes también echándole la mano ¿no? acá estamos nosotros y hay muchos otros recursos y las posibilidades son inmensas y afortunadamente ahora con las herramientas que tenemos a mí me pasa el antier el sábado no sé qué tuve una paciente con una enfermedad que no sabía y ahí me tienen estudiando y en segundos llegas al punto antes tenías que sumergirte en las bibliotecas eso está padrísimo padrísimo y muy pronto los idiomas ya tampoco van a ser problema ya todo se traduce en tiempo real casi casi entonces bien todo lo que tendría que decir mucho más pero ahorita lo acotamos ahí no se les olvide lo importante que es la medicina y los médicos que son para mí es como súper importante que lo estemos recordando y pues particularmente yo estaré invitando a varios médicos que no se fueron por el camino de la especialidad a estar platicando aquí con nosotros todos los meses para que pues por supuesto presentárselos a ustedes conozcan estas otras carreras médicos en laboratorios farmacéuticos de consultores fondos de inversión empresarios y pues cualquier médico que también quiera participar y compartir sus experiencias con toda la comunidad pues más que bienvenido y pues en temas ahora lo preguntaba Fernando pero pues el jueves pasado cambiamos de nombre a Reto MD y esto esto conlleva pues el que queremos ser ese puente de lo que nosotros imaginamos es lo ideal llevarlos a ustedes como médicos en formación maestrías tecnología casos clínicos para ganar casos clínicos para venir quizás ya lo vieron pero ya arrancamos la primera versión de la bolsa de trabajo de médicos generales en Reto MD la iremos mejorando y explotando en todo el sentido donde podremos recomendar fellowships y algunos otros caminos internacionales en enero lanzaremos desafío donde como pues para todos los que estén estudiando para el ENARMO para el MIR puedan retar a otros colegas 5, 10, 15 casos clínicos estarán ya a lo largo del 2024 estaremos subiendo casos clínicos con videos con imágenes otros formatos estamos explorando ciertos módulos que agregaremos con el apoyo de inteligencia artificial para eficientar el estudio y la operación para todos y lo mencionábamos en un inicio pero para nosotros hoy es el inicio pues de esta de esta conversación de dos vías con ustedes como mucho más fuerte siempre nos han escrito algunos usuarios para para darnos consejos y demás pero ahora pues lo queremos volver como súper público aquí aquí ponemos el correo en el chat por favor no nos dejen de escribirnos cualquier recomendación cualquier sugerencia será más que bienvenida y no sé Dana Doctor Aldo Fernando algo que quieran compartir con con todos alguien de los aquí de los aquí presentes les podemos regalar un año de reto MD al valiente que quiera criticar comentar algo por acá no yo no no busco criticar solamente por ejemplo si yo quiero presentar en ARM este las preguntas van a estar mezclado con enfoque a MIR y enfoque en ARM o cómo está esa es una duda o va a haber la opción de poner a ver yo voy a presentar MIR o yo voy a presentar en ARM ah ok si no era una duda muchísimas gracias tú ya utilizas o has utilizado el reto el reto MD tengo la tengo la únicamente o sea la no tengo la completa pero eso si era una duda porque no sabía si yo estaba malentendiendo o si iba a ser un poco de los dos nada más era esa correcta pues ahora la aplicación móvil la aplicación móvil tiene los casos clínicos los casos para estudiar para el ENAR la primera mitad del año iremos ya lanzando todos los cursos todos los casos para estudiar para el MIR y aparte tenemos el simulador que así lo llamamos nosotros que es el simulador web donde pues en lo que buscamos es emular la experiencia del ENAR en en computadora en un dispositivo web pero pues si como decía nos encantará tener luego el simulador del MIR casos clínicos para otros exámenes queremos hacer un curso de contabilidad para médicos en formación un curso de salud digital y pues más que bienvenidas todas las ideas y sugerencias muchas gracias adelante Adana gracias Fernando pues buenas noches a todos yo el año pasado estuve utilizando la aplicación y el simulador la verdad es que me ayudó muchísimo para estudiar para mi examen profesional y este la ocupé un poco más enfocada a eso entonces este año voy a presentar el ENAR y creo que ya lo había platicado con el doctor Jorge la única observación que le haría yo al simulador es que solo tenemos un lapso de 48 horas para revisar la retroalimentación y las respuestas entonces ahí me pasó un par de veces de los simuladores que hacía que ya no podía revisar la retroalimentación de allí en fuera inclusive en el examen salían algunas preguntas salieron como 3-4 preguntas que venían en los simuladores de reto bueno en ese entonces de reto en arma sí gracias lo tendremos en cuenta y sí yo estoy seguro que te he visto en varias de nuestros lives sí siempre ando de chismos así entonces no pues gracias por estar qué bueno que nos comentas eso para actualizarlo y también aprovecho también para decirles que estamos ya empezando a subir nuevos casos para el ENARM actualizados o sea ya los actualizamos para las nuevas guías de práctica clínica sin embargo como también sabemos que el ENARM es un examen pues que no siempre trae la información más reciente porque pues es un examen que le toma tiempo actualizarse como a todos los exámenes está padre porque ahora lo que te va a decir es pues la nueva guía dice tal pero también tienes que saber que antes decía esto para que cuando te llegue la pregunta en el examen estés listo para los dos escenarios entonces vamos a trabajar en que tú veas la retroalimentación el simulador por más tiempo y pues también que sepan que estamos mejorando la retroalimentación de cada una de las preguntas de la app gracias doctor ¿alguien más? acá está presente el señor Alexander Marcelo quien se encarga de toda la tecnología detrás de los retos gracias por estar acá curioso Alex y gracias por hacer que no se nos caiga el reto nunca bueno pues muchísimas gracias queridos médicos recapitularé un poco insisto e insistiré que nos escriban para lo que necesiten por cualquiera de los canales al correo concreando arroba retomd punto com y pues decidimos hacer este cambio en épocas decembrinas para saber para saber que todo fuera avanzando en estos meses tan tranquilos siempre vemos los picos conforme se acerca el enarma y en enero todos motivados y con ganas de un nuevo ciclo así que pues en enero arrancaremos con todo con todo el contenido otros cursos las series con estos invitados que les comentaba que no pierdan esa curiosidad si la siempre busquemos de dónde sacarla Uri recordaba mucho mucho el vayamos vayamos lento sin 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 prisa pero sin pausa ¿no? e y pues que no no se les olvide como como director general de reto como loco detrás de la educación médica y como como paciente que son extremadamente importante y es un orgullo desarrollar productos y contenido para ustedes muchísimas muchísimas gracias por estar aquí jorge uri les cedo unas palabras de despedirnos y pues muchísimas gracias a todos maestro uri estaba tratando de activar este sonido no pues gracias por estar acá vamos a estar haciendo mucho más ruido y si lo que quieren es ser especialistas lograrlo y si no también los podemos acompañar y haciendo especialistas también los podemos acompañar en su camino a a desempeñarse de la mejor manera gracias y sin duda pues gracias por estar aquí a quienes ya llevan varios de nuestros lives a quienes nos felicitan muchas gracias Jaime Ortiz y pues nada o sea sí sin duda invitarlos a que nunca nunca paren nunca dejen de aprender de apasionarse no se dejen presionar por tener que hacer uno u otro camino hay un montón de cosas que podemos hacer como médicos especialistas como médicos no especialistas aprendan siempre estamos realmente como se los dice Carlos siempre estamos todo el equipo de Melo y de reto disponibles para ustedes para lo que quieran platicar para lo que quieran rebotar con nosotros si tienen dudas de X o Y de cómo de caminos de desarrollo profesional aquí estamos y créanme que que nos inspiran siempre 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 pensamos muchísimo en cómo apoyarlos en cómo darle a todos los médicos mexicanos las mejores probabilidades de éxito tanto para sus exámenes y ahora con reto MD para su vida profesional entonces pues gracias por formar parte de esto por ayudarnos a estar tantos años ya aquí en el camino y estamos siempre a sus órdenes gracias tres buenas noches gracias te lo vemos fíjense mucho chiquitos 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 Gracias.